Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela En el tutorial de hoy vamos a reciclar cartones de huevo como este Utilizaré dos o tres cartones como este Y lo primero que voy a hacer es con un cúter ir separando las celditas que tienen Los pequeños, como deciros, cuenquecitos que salen en cada huevea Eso lo vamos a recortar por separado Ya tengo recortadas las hueveritas como veis Y cada una de ellas va a llevar cuatro cortes en el lateral Una vez hecho los cuatro cortes os va a quedar algo así como veis en la imagen Y ahora vamos a redondear los pétalos En cada corte os va a quedar un pétalo pero tenéis que darle forma Y hecho esto nos quedarán cuatro pétalos Cada una de las flores va a estar compuesta por tres hueveritas O sea que son cuatro pétalos en cada huevera por tres, doce pétalos Ya las tengo todas recortadas y además en los trocitos de cartón sobrante he hecho hojitas Bueno, para formar una flor necesitamos tres hueveritas Pero la que va en el centro va a ser un poquito más pequeña Es decir, le he recortado los pétalos más pequeñitos Les voy a dar un poquito de forma para hacer lo que es el capullito cerrado del centro de la flor Y ahora voy a unir los pétalos con silicona caliente Con mucho cuidado y sin quemaros con la silicona Hacéis el capullito central Pegáis los pétalos unos con otros Después de haberle dado un poquito de forma para que encajen formando el capullo Bueno, yo creo que aunque no me esté explicando muy bien En la imagen lo veis Una vez que tengamos el capullito central vamos a poner silicona caliente Y lo vamos a pegar en otra hueverita con los pétalos Si podéis hacer los pétalos un poquito más grandes La huevera pequeña, la del centro, el capullito La segunda un poquito más grande y la tercera ya los pétalos grandes Para que así la flor os quede más bonita Porque si hacéis todos los pétalos por igual la verdad es que no queda muy bien Bueno, vamos a hacer muchas flores Con este método que os he enseñado que es muy facilito Como veis simplemente es ir pegando Si queréis asegurar los pétalos para que no se abran Pues ponéis un poquito de silicona caliente Y lo vais ubicando donde más os guste Le dais la forma, lo podéis poner un poquito doblado hacia afuera En fin, eso ya es a vuestro gusto Este modelo de flor, como veis es una rosa Vamos a hacer otro modelo diferente Y ahora giramos los pétalos hacia afuera para darle un poquito de forma Para que no queden los pétalos rígidos Lo vamos a doblar un poquito hacia afuera Otro modelo de flor que voy a hacer es Sencillamente poniendo dos hueveritas Una dentro de la otra Cruzando los pétalos para que no queden Todos en la misma dirección ¿Veis? Algo así Vamos a hacer de estas flores unas cuantas También giramos los pétalos hacia afuera Le damos un poquito de forma con la mano Con pintura acrílica de color verde Voy a pintar las hojitas que había recortado Como veis son todas de diferente tamaño Para este trabajo también vamos a necesitar Un aro o un bastidor de madera Aquí vamos a colocar nuestras flores Yo lo voy a pintar con pintura latiza En color beige clarito Pero tú lo puedes pintar blanco O del color que más te guste Te recuerdo que tienes la lista De todos los materiales que utilizo En la cajita de información del vídeo Debajo donde pone mostrar más Y también os dejo un código de descuento Para que vuestras compras os salgan Un poquito más económicas Ahora voy a pintar las flores Como veis estoy utilizando Dos tonos diferentes Un rosa más claro Y después un rosa tirando granate Más oscuro para dar contraste, volúmenes Y que la hoja no parezca plana Como podéis ver Primero pintado la hoja Con el rosa más clarito Y después con el color oscuro Rosa oscuro Voy dando unos pequeños toques Desde el centro hacia afuera De los pétalos Para darle un tono diferente Intensidad, volumen Y que no parezca una flor de plástico Que parezca una flor real No voy a pintar todas las flores Del mismo color Voy a hacer tres o cuatro flores Con el rosa Y ahora con otro color Melocotón clarito Voy a hacer otras tres o cuatro flores Y como os iba diciendo Veis otros dos colores diferentes Uno más clarito Y un color melocotón Para el centro de la flor Primero ponemos el color más claro Para pintar toda la flor Y después damos una pincelada En cada pétalo En la parte central Con el color más oscuro Si prefieres otro color Por ejemplo rojo Con un poquito de blanco O amarillo Con un poquito de naranja Eso ya lo dejo a tu gusto Ya tengo la hojita De que había pintado Las tengo secas Y ahora con un pincel finito Y un verde más oscuro Voy a pintar los nervios de la hoja En el centro de la flor Y también en los pétalos Digamos en los primeros pétalos Voy a pintar unas rayitas amarillas Como si fueran pequeños estambres También en el fondo de la flor Unos puntitos amarillos Y ya tenemos En los pétalos Y ya tenemos Gracias por ver el video. También voy a pintar unos pequeños puntitos de color marrón para simular las semillas de la flor. Ya tengo todas mis flores pintadas y ahora simplemente ir pegando hojitas y flores en nuestro aro de madera. ¡Gracias! Esto ya lo dejo a tu gusto. Si te gusta más cargado o menos cargado todas las flores juntas en un rinconcito y el resto del aro libre, ya como quieras. Ahora voy a meter unas perlitas en el centro de las flores. He cogido estas en color rosa y también en color blanca. Pongo un poquito de cola blanca y dejo caer las perlitas en el centro de las flores. Pongo un poco de cola blanca en el centro de cada flor y dejo caer unas perlitas dentro. De esta forma se van a quedar pegadas en la cola blanca. Y una vez seca la cola blanca ya tenemos nuestro precioso aro de flores. Espero que te haya gustado este trabajo. Si es así dale a like, déjame un comentario y comparte este vídeo para que mi canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto amigos!